...hecho atroz, un colombiano que vive en España y que al parecer se quedó dormido en la calle, fue atacado por varios hombres que le echaron gasolina y luego le prendieron fuego. Según los familiares, debido a las graves quemaduras, el hombre se encuentra en estado de coma inducido en un hospital de Madrid. La familia de Robinson Héctor Grajales Lozano, de 32 años, dice que se enteró de lo ocurrido por una llamada que recibió el fin de semana. Al parecer Robinson Grajales habría sido roceado con gasolina y quemado, dice Sandra Flores, una de sus primas en Palmira, de donde es oriundo. Pensamos que de pronto lo deja el tren para devolverse y se queda dormido en alguna parte, porque en las formas como está quemado, dicen los médicos que él tal vez estaba en forma fetal, que estaba currucado porque es todo su rostro, sus brazos y las piernas de las rodillas hacia abajo. En otra llamada les dijeron que el colombiano que vive hace más de tres años en Madrid, donde trabaja como obrero de construcción, fue trasladado en un vehículo particular que lo dejó en las afueras del hospital Arganda del Rey, cerca de la capital española. En el video que aparece en el hospital, dicen que él entra pidiendo auxilio a ese hospital. Es un hospital pequeño, inmediatamente lo trasladan en una ambulancia al hospital de La Paz a Madrid. La familia teme que se trate de un nuevo caso de discriminación. Pensamos, nos da temor de que de pronto sea un acto de xenofobia por todos los casos que han sucedido en España, que hemos oído últimamente en las noticias, porque la forma de las quemaduras y que en el momento nadie dice nada, nadie vio nada. Ellos le piden a la embajada colombiana y a las autoridades españolas que investiguen el caso. Robinson Héctor Grajales Lozano se encuentra bajo estado de coma inducido y ha sido sometido a varias cirugías reconstructivas. Hace unos segundos logramos contacto telefónico con el hospital La Paz de Madrid, en donde se encuentra recluido Robinson Héctor Grajales Lozano. El parte médico es preocupante. Está muy grave, tiene mucha quemadura y el pulmón no le funciona y le tenemos conectado a una máquina y está bastante malito, la verdad. ¿Fue en todo el cuerpo? Está quemada la piel, veo que si la piel tampoco se puede vivir. ¿Cómo está él? Está intubado, sí, está intubado. Está conectado al respirador y bueno, pues está bastante grave. Pues yo es que no sé lo que le pasó, yo solamente sé que tiene unas quemaduras muy grandes. Lo que le pasó, eso ya no se lo sé decir. En un hospital de Madrid, España, atienden a esta hora a Héctor Robinson Grajales, un colombiano que fue rociado con gasolina y quemado mientras dormía en un parque de una localidad cercana a la capital española. En el plado de construcción, quien se encuentra en grave estado por las quemaduras sufridas en el rostro y en otras partes del cuerpo, habría sido víctima de un ataque racista. Nuestra corresponsal en Madrid, Alba Lucía Reyes, tiene más detalles de esta historia. Sí, hola, muy buenas noches. Pues en un verdadero misterio se ha convertido para los familiares de Robinson Grajales la agresión de que fue víctima el pasado domingo. Pues hasta el momento no hay testigos de este hecho y tampoco aparece la persona que lo auxilió. La policía investiga. Nosotros hablamos con sus familiares. Nadie se explica cómo pudo producirse la terrible agresión a Robinson Grajales. Una agresión que hoy lo tiene en coma inducido y con el rostro prácticamente irreconocible. Es un misterio porque apareció en un hospital quemado y no sabemos nada porque él está sedado y está dormido y no hemos podido hablar con él. Robinson llegó quemándose el pasado domingo a un hospital cercano a Madrid. Solo alcanzó a dar un número telefónico antes de desmayarse. Luego fue trasladado a este hospital. Acabo de verlo, vengo súper, súper nerviosa, súper mal de verlo en el estado que está. Dentro de lo que cabe, los signos vitales los tiene bien, pero el rostro... Bueno, es que no tengo ni paralelos para expresarme. No aparecen testigos ni la persona que lo ayudó a llegar al centro asistencial. Puede ser un acto de xenofobia, un acto de que por odio a los inmigrantes alguien le haya podido hacer esto porque por las quemaduras que tiene, él ha podido estar en esta posición, dormido y eso es una hipótesis que sacamos por las quemaduras que tiene. Este joven caleño es trabajador de la construcción y lleva en España ya ocho años. Según nos han informado de las directivas del hospital, solo hasta el próximo lunes el joven Robinson podría ser sacado del coma inducido, pues por las graves quemaduras el dolor no lo soportaría. Desde Madrid, España, Alba Lucía Reyes, Noticias Caracol.